El jueves 29 estuvimos en la Expo Carreras de Villa Carlos Paz. Es el quinto año que participamos en esta muestra. Y es una feria de carreras donde hay instituciones universitarias, públicas y privadas, y también instituciones terciarias. Que se hace para que los estudiantes de la secundaria puedan ver todas las alternativas que tienen en este momento en el que se tienen que decidir qué van a hacer cuando terminen su nivel medio. Silvia, a partir de tu experiencia de trabajo en el stand de la universidad con la oferta, con las propuestas educativas, ¿cuáles han sido las carreras de mayor convocatoria en este grupo de estudiantes que se acercaron? Bueno, en este caso la carrera más consultada fue la de medicina veterinaria. Muchos estudiantes no conocían nuestra universidad, pero sí, las personas que se acercaron, los estudiantes que se acercaron con preguntas, fueron acerca de esta carrera, principalmente. ¿Cómo ves la presencia de la universidad en este tipo de exposiciones comparados con otros lugares donde ustedes vienen asistiendo para dar a conocer estas propuestas? Bueno, la verdad que es importante porque había muchos estudiantes y algunos padres también, porque se suelen acercar papás, docentes, que no conocían nuestra universidad, no sabían que había una universidad pública, gratuita, y es reimportante porque muchos chicos que a veces ven alguna de nuestras carreras y que desean estudiar esa carrera, no conocen de la alternativa de pedir becas, por ejemplo. Y cuando les contamos esta posibilidad, bueno, les cambia su visión de la posibilidad de poder estudiar esa carrera. Entonces es muy importante poder estar, compartir estas experiencias con los estudiantes.